Humberto, yo te voy a estar avisando por chat cuando te quede un minuto de entrevista, tenés seis minutos. Buenísimo, Siva. Bueno, Jorge, para comenzar, ¿no? ¿Cómo interpretas y cómo ves este último reto, por llamarlo así? Yo creo que toda obra artística es un reto en muchos sentidos y cómo transitaste a través de esta oportunidad y cómo lo ves ya en retrospectiva una vez finalizado y culminado. Para, ¿cómo estás? Humberto, buenas tardes. ¿Cómo está todo? Gracias por esta conversa. Estamos hablando del reto de ser parte del equipo de Wish. Mira, nosotros emocionados, ¿no? Por otro reto, ¿no? Cada película es mundo y personajes diferentes, tecnología diferente, métodos diferentes y el equipo cambia, ¿no? De lo que es los roles de los equipos. Entonces, para nosotros fue súper, súper cool agarrar estos 100 años culminando de Disney, ¿no? 100 años y agarrándolos con este, lo que es Wish, que haciendo bastante referencia a lo que es Disney, ¿no? Desde la dirección artística, si tú ves Pinocho, si tú ves Blancanieves, ¿no? Te lo veías en muchas partes, ves mucho de Wish, ¿no? Hasta los personajes, ¿no? Te cuento, Humberto, yo soy animador y soy parte del equipo de animación y fui privilegiado. Fui privilegiado, digo, porque de verdad que a mí me interesaba mucho el personaje de Magnífico y fui privilegiado porque gran parte de mi trabajo en Wish fue con Magnífico. Y en eso, bueno, imagínate todas las referencias que yo agarré de los súper clásicos originales OG, este, de lo que es Maléfica, si ves Maléfica, sí. Tiene mucho hasta de la misma reina de Blancanieves, Jafar mismo, todo esto agarramos referencia. Sí, ¿sabes? El mismo, el Chris Pine que le da la voz en inglés hizo, tú sabes, su interpretación de lo que es Magnífico y todo eso le ponemos un poco, bastante de nosotros, lo poco lo remixiamos y con la imaginación hacemos lo que es específico, lo que es la originalidad de Magnífico y de cada personaje. Nadie se ríe como Magnífico, nadie camina como Magnífico, ¿sabes? Etcétera. Y eso se trata de nuestro trabajo, de ser específico. Obviamente han sido varias, varias las responsabilidades, ¿no? Varios los largometrajes a lo largo de esto, de esta década y un poquito más, ¿no? Y llega un momento en el que uno le agarra como el ritmo a las cosas en toda profesión, en toda dinámica, en todo ejercicio, y como que va sobre seguro en cierta forma, a pesar de que representa un reto. Pero, ¿qué tanta angustia y qué tanto sueño se pierde cuando te dicen que vas a formar parte de una obra que va a conmemorar el centenario de una compañía, de un estudio como Disney? ¿Cómo se siente? Si estamos acostumbrados a ese tipo de presión. Esa es la pregunta. Sí, ¿en qué se diferencia quizás esta responsabilidad de una conmemoración de un centenario a quizás a otras obras que no se enmarcan en esa celebración, pero que igual pueden ser fundamentales, ¿no? Que hacen carrera. No, de verdad que cada película es súper especial, ¿sabes? Obviamente estos son 100 años de la culminación y necesitamos agarrar también como de repente un resorte para lo que viene en los 100 años más. Este es lo que, como la tecnología y el arte desde siempre, lo que es el pincel y desde toda la historia artística, ¿no? Ha dictado eso, ¿no? Y para nosotros los 100 años significaba era eso, como que representar y referenciar mucho de esas narrativas pasadas, ¿no? Esa dinámica, ¿no? De los personajes, esa narrativa inteligente, ¿no? Que nos ha caracterizado desde siempre. Pero para yo no me acostumbro de los retos. O sea, para mí cada reto es diferente y para mí es tan difícil como el último, ¿no? Nunca me acostumbro, ¿no? A mi rol en Disney. De verdad que el nivel en el cual trabajamos, que es un nivel tan alto, un nivel olímpico, porque nuestras intenciones de verdad siempre ser los innovadores, ¿no? Del mundo, ¿no? De verdad que nunca nos deja bajar la guardia, ¿no? Siempre estamos tratando de hacer e innovar lo que es nuevo, ¿no? Claro. Se dice ya desde la crítica que este puede ser, o el Oscar del próximo año, uno de los más competitivos en el reglón de animación. Bueno, ¿dónde consideras tú que Wish está en la innovación y va a tener un punto a favor en comparación a otras obras? Primero, me encanta que la gente está diciendo que es súper, está bien, como se dice, hay bastante competencia. Eso significa que está súper saludable la industria porque me encanta que hay burda de películas que todas las queremos ver, ¿no? Nuestro sabor, que es demasiado rico, ¿no? Es ese homenaje, esa referencia a Disney que tenemos, esa música, ¿no? Por ejemplo, que vamos siempre a ese escape de lo que nosotros estamos viviendo ahorita. Yo siempre he hecho el cuento, ¿no? De cuando vi a Aladino y se me olvidó de verdad todas esas cosas que me estaban pasando. Me acababan de robar, ¿no? En la cola. Y entré a Aladino, ¿no? Y cuando salí de verdad que se me había olvidado todo, que es esa magia que todos hemos vivido con nuestras películas, ¿no? Esa tradición que de verdad que te presentaba un nuevo set de realidades, de personajes y mundos, ¿no? Yo creo que eso... Ajá, cuéntame. Cuéntame, Humberto. Totalmente. Que un minuto. Creo que toda película, cuando uno como espectador toma un aprendizaje de los personajes, en Wish, ¿cuál es el aprendizaje de los personajes de los cuales formaste parte de su creación? Bueno, magnífico. Tienes que ver la película. Yo no sé qué tanto ha aprendido él. Él pensaba que tenía la razón y definitivamente la manera que hizo todo como que la perdió. Pero eso se lo dejo a ustedes cuando vayan al cine. Con Asha, de verdad que tengo una afinidad. Me identifico de muchas maneras. Porque hablando de lo que es Wish, ¿no? Hablando de lo que es tener un deseo con convicción, ¿no? Y ser corajuda o corajudo, tener esas ganas de realizar el sueño. Yo, desde chamito, siempre quise ser artista, ¿no? Entonces, sí, de verdad que tengo esa afinidad con Asha, que esa suerte, uno se busca esa suerte, esa fortuna. ¿Qué significa la suerte? Significa estar preparado, ¿no? Cuando una oportunidad viene. Ese deseo con convicción es una de las cosas más poderosas que hay en el mundo, ¿no? Y bueno, de eso más o menos por ahí va Wish. Buenísimo. Muchas gracias. Un gran saludo desde Caracas. Gracias. Muchísima salud, pana. Salud es salud y lo demás, chuchería. Gracias. Seguro.